Alemania estaría dispuesta a una salida del euro de Grecia. El semanario de Spiegel ha destapado que el gobierno de Angela Merkel considera que la Unión Europea podría soportarlo. Y cree que esta salida es casi inevitable si el partido de izquierda, Siriza, gana las elecciones. Precisamente Siriza lidera las encuestas para esas generales que se van a celebrar el próximo día 25. En tres semanas los griegos se enfrentarán a unas votaciones cruciales para ellos y para Europa. Con unos protagonistas claros, Alexis Tsipras y Siriza. Quieren quedarse en la Unión Europea pero con condiciones. Empezando por renegociar la deuda del país, quita incluida. En esto puede que no lo tengan fácil. El gobierno alemán considera que la Unión Europea podrá soportar la salida griega del euro. Y cree que esta salida es casi inevitable si Siriza gana las elecciones. Los sondeos dan por seguro que así será. Y dibujan un parlamento fragmentado pero dominado por fuerzas progresistas. Vamos a dejárselo claro a todos dentro y fuera del país. Solo los griegos pueden decidir. Y solo ellos. Los griegos aún tienen la llave del país. Aunque también dan a las ultraderechistas de Amanecer Dorado casi el 4% de los votos. Los socialistas se desplocan. Tanto que el ex primer ministro Papa Andréu deja el paso que fundó su padre para encabezar un nuevo partido. Un nuevo movimiento para reconstruir este país que refleje nuestras necesidades en este histórico momento y nuestros verdaderos problemas. Habrá que ver qué hacen en esa encrucijada unos griegos hundidos en la recesión. Gracias. Gracias. Gracias.